¿Tuviste un mal día? ¿Quieres hablar? No particularmente. ¿Quieres oírme hablar de la mierda gorda que acabo de arrojar? Blitz, estoy tratando de... ¿Qué? ¿No quieres saber si estoy sano? Cállate, estoy tratando de hundirme mis pensamientos. No quiero que lo hagas. Príncipe Stolas, ¿te gustaría hacer una declaración sobre ese diablillo? ¿Qué está pasando realmente entre ustedes dos? Oh, vaya, esto va a ser difícil de recordar. Si Blitz ve esto, lo va a necesitar saber. Nada. Espera, eso es demasiado malo. Nada heterosexual. Maldita sea. Nada. Mierda, él me odia. Nada heterosexual. Cariño. Ay, tesoro. Pensé que no te volvería a ver. Eres lo más preciado de mi vida. Y sabes que moriría por ti. Ah, ¿podrías tener un poco de cuidado con la cabeza? Solo cállate, tonto. No sabes cuánto me he preocupado por ti. Está bien, pero... Por favor, me estás enfocando. Así te quería pillar, puerco. Chico malo. Estolas, ¿estás bien? Sí, es lo mismo de siempre. Solo... No me siento con ganas. Pues bueno, tendré que regresártelo de alguna forma, ¿no? Gracias por estar siempre conmigo. Sé que a veces puedo llegar a estresar a la gente, pero es algo que no puedo controlar y me agobio tanto. Solo veo las horas pasar y... No sé qué hacer. Gracias por estar conmigo. En serio, eres una gran ayuda para mi vida. No sé qué haría sin ti. No hay de qué. No es momento de tu calentura, Blitzo. Vamos, no me hagas esto, hombre. Después de este temita, tal vez podamos resolver ese conflicto tuyo. Pero ahora mismo hay que ponernos serios. Está bien. Con cuidado, cariño. Estás un poco tomado. Y puede que te hagas daño. Así que un paso a la vez. Te prometo que si te portas bien, te voy a recompensar en noche de luna llena. Con algo especial. Tal vez con un fetiche tuyo. Está bien. Ahora, ¿qué demonios tomaste? No lo sé. Lo único que sé es que se ve bastante gracioso cuando me tomas así. Ah, no, Tilín. Bueno, eso lo escuché de algunos chicos de la fiesta y dije, vaya, qué actualizados están. Estás hasta las patas. Cállate, maldito manco. Hola, amor mío. ¿Preparado para tu premio? Espera, ¿es demasiado? Mira amor, no llegué vestido aquí como una diva para que tú me dejaras plantado. Esta vez, como te portaste mal, seré yo quien domine la cama. Y tú serás el sumiso. Pero descuida. Te haré gozar en la cama de una manera que no te lo imaginas.